No hay que ver, el toque de invencibilidad, no es lo mismo estar que ser, mi joder que joder va. Como el aceite y el llan, como el agua con el gin, no nos podemos mezclar, somos silvestre y pioli. Si es que hay tasa piel, como el gin y el ritorni, como el pan y el bocadillo, pide guay el ario, cosas hay que casan mal, corro menos a priori, como el gorri y los spools, como el guamo y el russioli. Julián nos llevamos mal, se nos dejó el bosque de invencibilidad, Los conjuntos son discurso, espere el documento justo, No hay punto de corrección, cuanto el huevo y el horror, una piedra y el papel, la tijera es otro su mundo, cada uno es dimensión, Dios es la de todo, Dios es nada, en el río aquel, no sé tu vida o ser, no somos complementarios, no el pute es el coentario, somos más bien incompatibles, con el diper y el diper, como a vosotros y el currón, como la sangre y el plan. No hay punto de corrección, Dios es la de todo, 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 Dios es la de todo ¡Bravo!